La capital del Perú Viven cerca de 8 millones de personas La exclusión, la falta de oportunidades económicas, el desempleo y la carencia de servicios básicos Se concentran en los distritos de la periferia urbana de Lima Los que forman un cinturón de pobreza que rodea la capital peruana Mediante un convenio de cooperación entre la Unión Europea y el Gobierno del Perú Representado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, NIMDES El año 2003 se puso en marcha el Programa de Lucha contra la Pobreza en Lima Metropolitana Propoli Para enfrentar el problema de la exclusión y la pobreza en 10 distritos de la periferia de Lima En Lima Sur, en los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacamá En Lima Norte, en Comas, Puente Piedra y Ventanilla Y en Lima Este, en San Juan de Luridancho y Ate Estos 10 distritos tienen una población que supera los 3.300.000 habitantes Lo que representa poco más del 42% de la población de Lima La mayor parte de la población de estos distritos vive en situación de pobreza Propoli ha desarrollado sus acciones en estrecha alianza con los gobiernos locales de estos distritos También hemos trabajado muy directamente con las organizaciones sociales de base Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestra intervención Cuyo objetivo central es la integración de la población de menores recursos A los procesos de desarrollo de sus distritos Para un trabajo de 5 años, Propoli contó con un presupuesto de 16 millones de euros De los cuales 12 millones fueron aportados por la Unión Europea Y los otros 4 millones por el gobierno del Perú En sus 5 años de labor, Propoli ha trabajado bajo un enfoque de desarrollo sostenible Las acciones de Propoli han estado orientadas a impulsar el desarrollo económico local La generación de oportunidades económicas y de empleo Incentivar la capacitación laboral de los jóvenes Poner en marcha programas de gestión y de cuidado del medio ambiente Y promover la mejora de la atención de la población vulnerable Para promover la elaboración e implementación de proyectos de desarrollo económico, social y ambiental Propoli puso en marcha el año 2004 los fondos concursables Fondo de iniciativas locales Fondo de organizaciones sociales Y fondo de proyectos municipales Con un financiamiento no reembolsable de aproximadamente 7 millones y medio de nuevos soles Estos tres fondos elaboraron y ejecutaron 130 proyectos Que beneficiaron a cerca de 35 mil personas de escasos recursos económicos Estos fondos también posibilitaron el reforzamiento de las organizaciones sociales Y de los gobiernos locales Quienes se encargaron de desarrollar los proyectos del fondo de organizaciones sociales Y del fondo de proyectos municipales La asociación de artesanos de Pachacútec Estamos dividido en siete rubros Matos borilados Chompas Cerámica Carpentería Peletería Pintura Y bisutería Ahora queremos exportar La ludoteca se inició por la misma necesidad de los niños Porque en este centro poblado no tenemos un espacio Principalmente para que ellos puedan leer, recrearse La idea de la panadería nació de la asociación de personas con discapacidad Con el objetivo de dar trabajo a personas con discapacidad Y ya que conseguir el empleo fuera es muy difícil Otro fondo concursable fue el Fondo de Iniciativas Empresariales El cual financió, con un aporte económico no reembolsable De más de 5 millones de nuevos soles La creación de 780 microempresas Este fondo también capacitó a más de 2.000 personas en gestión empresarial Bueno, el FIE no solo me ha dado conocimiento, ideas También me ha dado capital de trabajo Para yo poder dar mi idea, hacer la realidad Y cómo manejarla también el negocio El programa Bono Propoli ha financiado cursos de capacitación, asesoría y asistencia técnica A cerca de 10.000 microempresarios En Lima, cerca de un tercio de la población subsiste con actividades de autoempleo Tomando en cuenta esta realidad, Propoli puso en marcha el Programa de Apoyo al Autoempleo Crea tu Negocio El cual otorgó un financiamiento no reembolsable A 168 personas de escasos recursos económicos 65 de ellas con discapacidad Para que formen un pequeño negocio Este programa también capacitó a más de 600 personas En la elaboración de planes de negocio Siguiendo una metodología de la Organización Internacional del Trabajo El 81% de los beneficiados con este programa fueron mujeres En los talleres hemos aprendido realmente cómo dirigir nuestro negocio En el sentido de sacar costos a los productos También nos enseñó a conocer lo que es tipos de clientes Mercado, la competencia, todo Y eso nos ayudó a desplazarnos más, a abrirnos más Complementando estos programas de impulso a la microempresa Y a la formación de pequeños negocios Propoli ha apoyado en 6 distritos La implementación de procesos de simplificación administrativa Que han disminuido el tiempo Para otorgar licencias de funcionamiento De 4 meses a entre 1 y 3 días Y reducido su costo Esto ha permitido la formalización De muchas microempresas y negocios Propoli también impulsó la formación De observatorios socioeconómicos laborales Para los distritos de Lima Norte y Lima Sur Estos observatorios recopilan y procesan información Sobre el desarrollo económico local Y la evolución del mercado laboral en cada distrito Esta información es entregada a los gobiernos locales Para que planifiquen sus políticas de inversión y desarrollo Los gobiernos locales de los 10 distritos en los que trabaja Propoli Se han visto fortalecidos con la capacitación dada A 847 funcionarios municipales En gestión de proyectos Manejo administrativo Políticas inclusivas Gestión de residuos sólidos Y vigilancia de la calidad del agua Propoli también ha respaldado a las municipalidades En la realización de sus presupuestos participativos Planes de desarrollo concertado Y otros instrumentos de gestión Elaborados con la participación de la población Más de 2.000 miembros de organizaciones sociales También han sido capacitados en estos temas Por falta de recursos económicos Muchos jóvenes talentosos Ven truncada sus posibilidades de estudiar alguna carrera Que les permita insertarse en buenas condiciones En el mercado laboral Y mejorar su calidad de vida Para romper este círculo de la pobreza Se puso en marcha El programa de becas Propoli El cual financió los estudios de 580 jóvenes Los que estudiaron carreras ocupacionales De alta demanda en el mercado laboral En centros académicos de reconocido prestigio Lo que les ha permitido mejorar sus posibilidades De obtener un empleo de calidad La beca Propoli me ha iniciado dándome un mejor trabajo Un mejor sueldo y una mejor calidad de vida La beca me cambió mi forma de pensar Y la forma de cómo actuar Porque ahora puedo presentarme en un trabajo Con una constancia de haber terminado la carrera Del total de los jóvenes becados por Propoli 49 fueron jóvenes con discapacidad Antes de ganarme la beca Tenía un sueño de especializarme en lo que es pastelería Y ganando la beca Sabía que le iba a lograr Me dieron la confianza necesaria Y me han hecho sentir que a pesar de mi visión Yo podía lograr muchas cosas Propoli también capacitó a 150 jóvenes Como operarios textiles Y para apoyar la inclusión de las personas sin empleo En el mercado laboral Reforzó los centros de intermediación laboral municipales De los distritos en los que trabaja A través de los cuales Más de 10.000 personas Fueron colocadas en distintos empleos En el inicio de su trabajo Propoli pudo comprobar La exclusión y marginación Que afecta a las personas con discapacidad Los obstáculos que los menores que trabajan Deben enfrentar en su desarrollo Y la forma como los embarazos no deseados Entre las adolescentes Refuerzan y perpetúan la pobreza Es por eso Que desde un comienzo Ha prestado especial atención A estos sectores Altamente vulnerables De la población En sus distintos fondos concursables Estos tres sectores vulnerables Han estado entre sus beneficiarios Y el año 2007 Propoli creó el Fondo de Iniciativas Locales Para Personas con Discapacidad El cual ha desarrollado 18 proyectos de generación de ingresos Capacitación laboral Mejora de servicios Y fortalecimiento de las organizaciones De las personas con discapacidad Con un financiamiento no reembolsable De 180 mil nuevos soles Estos proyectos Han beneficiado a cerca de mil personas Con discapacidad El objetivo del proyecto Es capacitar a los alumnos En las tareas de conservación Y mantenimiento de plantas ornamentales Para que luego tengan oportunidad de trabajo Propoli puso en marcha Programas de capacitación En políticas inclusivas Para funcionarios municipales Y dirigentes de organizaciones De personas con discapacidad También apoyó campañas De registro de personas con discapacidad Para que obtengan El Documento de Identidad de Discapacidad DIT Que les permite acceder A los derechos y beneficios Que les otorga la ley En estas campañas Se registraron Más de 3 mil personas Para promover la inclusión De las personas con discapacidad Propoli ha apoyado Los programas De educación inclusiva escolar En 49 colegios Y ha construido 635 rampas Y 10 parques recreativos Llamados Parques Integradores Europa Especialmente diseñados E implementados Para que puedan ser usados Por quienes tienen Alguna discapacidad Cerca de mil menores Que trabajan Han sido integrados A programas De reforzamiento escolar Y desarrollo De su autoestima En las campañas Impulsadas por Propoli Más de 21 mil escolares Han sido informados Sobre los problemas Y riesgos De un embarazo A temprana edad Y la prevención De un embarazo Asimismo 426 maestros Han sido capacitados En estos temas Para que repliquen Esta información A sus alumnos Los proyectos De recolección Y reciclaje De residuos sólidos Financiados por Propoli Han beneficiado A 77 mil personas En diversos distritos De otro lado 84 segregadores Informales De basura Han sido formalizados Y ahora Trabajan Conjuntamente Con las municipalidades Propoli También ha apoyado A los gobiernos locales A elaborar Sus planes integrales De gestión De residuos sólidos Para mejorar La salubridad En los asentamientos Humanos Que no tienen Agua potable Se crearon Sistemas de vigilancia De la calidad del agua Que llega en camiones Cisterna A estos lugares Beneficiando A más de 4 mil 500 personas Todas estas acciones Desarrolladas por Propoli Durante estos 5 años Han contribuido A fortalecer A los gobiernos locales Y a las organizaciones Sociales de base También Hemos beneficiado Directamente A más de 400 mil personas De escasos recursos Además de Beneficiar A esta población Propoli Ha contribuido A poner en la agenda Pública El tema del desarrollo Local Como un medio Para combatir La pobreza urbana Para lo cual Ha contado Con la orientación Y con la rectoría Del Ministerio de la Mujer Y Desarrollo Social De escasos recursos De escasos recursos Por la orientación De escasos recursos De escasos recursos